Maderas de calidad. Os voy a hablar de las características potencialidad en la provincia de Burgos de ciertas maderas de calidad. ¿Qué se entiende por madera de calidad? La madera de calidad que tiene como destino la evanistería o la carpintería de interior. La madera se utiliza para muchos usos, pero lo que va a evanistería y carpintería de interior es la madera de calidad. ¿Qué pasa en Castilla y León? Pues que en los bosques hay muy poca madera de calidad, porque hay muy pocas plantaciones de las especies que generan este tipo de madera. Falta suministro y al final en Castilla y León ¿qué hacemos? Pues importar esa madera. Sobre todo las especies productoras de maderas de calidad son por excelencia el cerecio y el noval. Ahí veis que os he puesto cómo son esas maderas, que las conocéis todas del mobiliario que tendréis seguramente en casa. Y también el fresno y el cerval. El cerecio y el nogal son las que más se pagan y las más extendidas. Lo que no quiere decir que el resto de maderas no sean también maderas de calidad, pero bueno, su plantación o su tratamiento o sus cuidados culturales no están tan extendidos. Y entonces es más difícil encontrar en Castilla y León plantaciones de fresno o de cerval. Para ciertas condiciones especiales, como os pongo ahí, hay determinadas especies, el aliso o el abeul, que resisten un poco el encharcamiento y entonces podrían ir a ese tipo de suelos. El arce, el mostajo, el cerval de cazadores, almez, requieren ciertas condiciones especiales que a lo mejor el cerecio y el nogal no las resistirían o el fresno y el cerval tampoco. El cerval en realidad lo resiste todo, es la especie más versátil de las que estamos hablando. ¿Qué hay que hacer lo primero cuando quieres hacer una plantación de madera de calidad? Pues elegir una especie adecuada. Hay que analizar el suelo, el clima, la altitud de tu zona. La altitud está clara. Las maderas de calidad suelen estar entre 800 y 1300 metros de altitud. Aquí en Castilla y León es donde se pone ese tipo de especies, sobre todo porque es la altitud que hay en Castilla y León y también en Burgos, por supuesto. Clima. Pues el clima que hay, por ejemplo, en Burgos es el clima que hay. Entonces, tenemos pocos días de sol o no muchos días de sol. Se necesitan unas precipitaciones que estén en torno a los 700 milímetros anuales. Es decir, en las zonas más secas de la provincia de Burgos y de todo Castilla y León, habría que elegir algo de riego o habría que hacer algo de riego para que esas especies funcionaran. Y como elección de especies lo principal es estudiar el suelo. Es importante hacer una calicata para ver dónde está la capa freática, dónde está el nivel de agua en los suelos donde tú quieres plantar una especie de calidad de madera. Las calicatas mejor hacerlas en agosto o septiembre, que es cuando el nivel freático está más bajo y te da la idea correcta de dónde va a estar el agua cuando pasan más sed los árboles que se enveran. Las características de este tipo de plantaciones es, bueno, en cuanto a preparación del terreno, lo normal es que hay que remover ese terreno para que se ablande. Si desde luego es un terreno que se ha cultivado durante años, pues hay que eliminar esa suela de labor. Y si es un terreno perdido, igual, ese terreno está compactado, está endurecido. Lo normal es hacer un subsolado o un arado pleno sobre ese terreno. Y luego ya en cada uno de los lugares donde se va a instalar un árbol, pues lo normal sería hacer un ahollado con retroexcavadora. Normalmente con una pala no hace falta que sea demasiado grande el cazo. Y de media, bueno, pues un metro de profundidad, que es donde se encontraría humedad y donde estaría la planta bien instalada. No hace falta meter el árbol a un metro de profundidad. O sea, las raíces, se tienen que cubrir las raíces, por supuesto, pero el cuello de la raíz no se debe cubrir porque si no se estropea esa planta. Entonces, aunque la raíz veamos que solo está a 30 centímetros de profundidad, el ahollado sí que es interesante que se remueva al menos un metro de profundidad. La densidad de plantación que se pone, pues depende mucho de la especie. 4x4, 7x7, 10x10. Los nogales, por ejemplo, son las especies que necesitan más distancia de plantación. De todos modos, toda la planta se puede poner un marco de plantación de 4x4, 5x5, 6x6, que es la densidad más alta de planta. Y luego ir haciendo clareos y dejar esa plantación a cabo de 10, 15, 20, 25 años al marco definitivo, que sería un 7x7, un 10x10, en función de la especie. Sí que es interesante poner más planta de la que luego vaya a haber al final porque así, con los clareos, se puede hacer una selección de la planta que sea mejor o peor. Si ya ponemos un marco de plantación, imaginaros, del cerezo, del cerval a un marco de 10x10, esa es la planta que tenemos finalmente. Si alguna planta no ha funcionado, pues nada, hay que quitarla y poner otra y ya va a ser más pequeña. Al final, para que la plantación sea más o menos homogénea, lo normal es poner al principio una densidad de plantación un poco más alta de cómo va a quedar finalmente para la corta final de madera. Es importante elegir una región de procedencia adecuada de esa planta, aunque los nogales sean híbridos, los cerezos sean híbridos, los cervales, los fresnos, lo importante es que la región de procedencia de esa semilla, de ese hueso, de semilla, sea de una región de procedencia que aguante, por ejemplo, el frío de Burgos, la climatología de Burgos o de Castilla y León, en su caso. ¿Los cuidados en este tipo de plantaciones? Bueno, pues como en casi todas las plantaciones hay que eliminar la competencia de la vegetación que está compitiendo por los nutrientes del suelo, por la humedad, entonces eso se hace a través de gradeos. La eliminación de competencia de la vegetación se hace con un tractor en el que el apero que se pone es un gradeo que rompe el terreno en los 5-10 centímetros superficiales y mueve ese terreno para que las raíces tengan esa aireación y además la vegetación herbácea que está compitiendo por esos nutrientes, esa humedad, pues se elimine y sea todo para el árbol que está allí plantado. Las podas, las podas, os pongo ahí a la izquierda un resumen, por ejemplo, de las podas en Nogales, los primeros años, las podas son importantísimas porque estamos hablando de plantaciones que queremos que den una madera buena. Hay que hacer las podas año a año según lo que necesite el árbol. Finalmente, ya veis en el dibujo final, habrá que dejar un fuste de 4-6 metros de longitud sin ningún tipo de ramas para que al menos esos 6 metros de más abajo, 4-6 metros de más abajo, sirva para madera sin nudos, bien formada, porque ahí es donde está la producción maderable del árbol, en los metros de más abajo. Para conseguir ese fuste tan limpio de nudos, etc., no hay que quitar desde el principio todas las ramas, hay que hacerlo poco a poco. Lo suyo sería ir podando año a año tanto las ramillas que van saliendo y compiten con la guía como las ramas que se hacen demasiado gruesas y es necesario quitarlas año a año para que no creen un nudo y creen esa madera de tensión que luego no nos va a servir. Como ya os he comentado, cuando se hace una plantación normalmente se ponen más árboles de los que luego van a quedar en el turno final de corta y la tercera actuación que habría que hacer y es importante son clareos y claras. Clareos llamamos a la corta de arbolado cuando se trata de una plantación joven, son las primeras veces que cortas árboles y claras serían más adelante cuando, imagínate, a los 25-30 años vemos que de verdad hay que seguir quitando árboles porque esos árboles necesitan más espacio para crecer. Por supuesto que tanto en los clareos como en las claras, los árboles que se quitan son los peor conformados, los que se han quedado más pequeños, siempre dejando una densidad más o menos homogénea en el terreno. O sea, hay veces que en una zona de la plantación todos los árboles tienden a ser buenos y en otra zona todos los árboles tienden a ser un poco regulares. Bueno, pues en la zona donde tienden a ser buenos no se pueden dejar todos los árboles. Hay que quitar algunos y hay que sacrificar seguramente siempre algún árbol bueno para que la densidad en la plantación sea más o menos homogénea. Otro cuidado de la plantación que se debe hacer en estas plantaciones de madera de calidad que estamos hablando que al final lo que se quiere es tener una madera de calidad que nos sirva a nosotros y que esté bien protegida, pues un cerramiento para que no entren animales, para que no entre ganado, para que los curiosos no entren y protectores individuales, que son los tubos que pueden ser de plástico, pueden ser de metal, para proteger esas plantas, sobre todo cuando son jóvenes, pues de animales pequeños que puedan entrar por el cerramiento o que puedan roer las raíces, que puedan roer el fuste pequeño y hay que protegerlos. Si esa plantación está instalada en un terreno donde los veranos son demasiado secos, no es la precipitación suficiente, pues habría que regar. En este tipo de plantaciones lo normal es que no se instale un riego continuo, no se instale ni un riego por aspersión, ni un riego por goteo. Lo normal es que esos riegos se hagan una vez al año, en verano, con una cuba, se riegue pie a pie los árboles para que no sufran esa sequía. Y la fertilización, claro, la fertilización sobre todo se hace en los primeros años para que ese árbol tire para adelante y tenga más vigor y más fortaleza. Ahora os voy a presentar ya los mapas de potencialidad termopluviométrica, es decir, tanto de temperatura como de precipitaciones, en los que van a prosperar las especies de maderas de calidad en Castilla y León. Este es el cerezo, este es el mapa de potencialidad del cerezo. Como veis, Castilla y León, sobre todo en el norte, es donde se daría bien esas plantaciones de cerezo, el prunus avium. En Burgos, sobre todo en la zona de Merindades, que se llama, y luego la zona hacia Soria, la zona este, también iría muy bien esas plantaciones de cerezo, por el clima, la precipitación, la temperatura que se da en esas zonas. Aquí os hablo ya del nogal. El nogal, ya veis que prácticamente en todo Castilla y León se podría plantar nogal. En Burgos, prácticamente en toda la provincia, porque el nogal no le afecta que el clima sea demasiado frío, entonces, bueno, pues ahí lo tenemos salvado. Lo que sí le afecta al nogal es que no haya encharcamiento, que no sea un suelo salino, etcétera. Y, bueno, por suerte en la provincia de Burgos, normalmente esas zonas no se dan. Bien, el castaño, os he puesto también al castaño. El castaño sí que es madera de calidad, pero, bueno, como madera se daría en ciertas zonas del norte de Burgos, en ciertas zonas de León, en ciertas zonas de Zamora, sur de Salamanca y alguna zonilla de Ávila. El castaño requiere suelo, en vez de calizo, que sea un poco ácido, un poco silicio, y, entonces, no hay tanta potencialidad a nivel Castilla y León para el castaño de Madea, aunque ya sabéis que, bueno, León-Zamora tienen buenos castañares donde se coge una castaña estupenda. El fresno. El fresno es el Fraxinus excelsior. Estamos hablando del fresno común. En Burgos ya veis que se da en muchas zonas. El fresno requiere un poco más de humedad que las otras especies que hemos hablado, que el castaño, que el nogal y que el cerezo. Entonces, bueno, tendrían que ser zonas donde hubiera más precipitación. En Burgos, en mucha zona de la provincia, se da el fresno, toda la zona norte. Veis que la zona norte de Burgos para maderas de calidad es un filón. De hecho, en el Valle de Mena hay unas plantaciones de maderas de calidad muy buenas, pero también hay, por ejemplo, unas plantaciones de maderas de calidad muy buenas en la zona de Arlanzón, muy cerquita de la ciudad de Burgos. Y, por último, el Cerval. El Cerval de Sorbos Doméstica se da en toda esa zona que veis, un verde oscuro allí en Castilla y León. Y el Cerval aguanta prácticamente todo tipo de suelos, pero en esa zona central, oriental, de todo Castilla y León, pues se daría muy bien el Cerval. Os quería también recomendar un cuaderno de campo que es sobre plantaciones de frondosas en Castilla y León. Es un cuaderno de campo que se puede encontrar en la web. Está editado por la Junta de Castilla y León, el INIA, la Federación de Asociaciones Forestales, FACILES, CSFOR, participaron en la creación de ese cuaderno de campo y ahí se explica perfectamente las condiciones y características para este tipo de plantaciones. Os pongo los datos de la Asociación Forestal de Burgos por si nos queréis pedir ese cuaderno de campo o cualquier otra información sobre este tema que os pudiera interesar. Gracias por ver el video.